Si acaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste, que pensara muy bien Porque en la vida existe, amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no, yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di, sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo, mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena, me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué de ti yo me piqué Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa, no, mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay mamá, qué grande es enamorarse así Sí, ay caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá, qué hago yo en esta vida así Sí, ay mi amigo, dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mi amigo, quizá tu manito otra vez No, quizás No, quizás Y va ya tú, y va ya tú Pa' ti Ay, pero qué susto Esa negra mía suena linda Está cogido Esa negra mía suena linda Pero dime mi nena por qué no me da tu amor Si yo te quiero tanto A quien te quiere a ti no le hace caso Tú eres mi fracaso No me abandone corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún ya tú serás para mí Si hay mi madre Mi grande es enamorarse así Enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá ¿Qué hago yo en esta vida así? Sí, ay mi amigo Déjame usted ¿Qué será de mí? Me enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, enamoré Me enamoré, yo no sé cómo fue, me enamoré, yo no sé cómo fue, me enamoré, me enamoré, yo no sé cómo fue.